Me estoy sintiendo muy contenta y estoy muy feliz porque con las chicas hoy tuvimos un día de spa también, aprovechando. Y la verdad que esta amistad sigue y es algo nuevo, que seamos tan unidos y muy feliz por todo. ¿Cuántos años ya en la colectividad checa? La colectividad checa tiene 99 años, así que el año que viene se viene un gran festejo por los 100 años. Y están todos invitados. ¿Vos hace cuántos años que estás involucrada en la colectividad? La verdad estoy desde muy chiquita, no recuerdo hace cuántos años. Y estoy por mis abuelos, que bueno, lamentablemente fallecieron, pero desde muy chiquita estamos integrando la colectividad con toda mi familia, porque lo más importante es seguir nuestros orígenes. Mantener el crisor de raza que hay en el Chaco. Claro, bueno, una parte de mi papá es correntina y bueno, la parte de mi mamá es checa, así que es una mezcla de ambos. ¿Y cómo viviste la elección de la reina? La elección de la reina, la verdad yo la pasé muy bien, súper divertido. Y bueno, la verdad que nada de nervios, por suerte, porque con las chicas estábamos tan bien que los re divertimos todos. Es lo importante, que entre ustedes continúe la amistad. La verdad que nos destacaron mucho eso, la subcomisión de reina, que también nos atendieron demasiado bien. Estoy muy agradecida por eso. ¡Gracias!